¡Hola mi gente hermosa! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video Este nuevo video del Otoetar Otoetar, ya tu sabes, Otoetar Muy bien pues gente, yo sé que en el anterior video ustedes han visto a la baralliga Esa es la hecha de las colombianas, ustedes ya lo saben Esta de aquí, mire, fíjense Esta comodita, no le hagan caso A la pura hueva dando más aplausos Muy bien mi gente, pues saben que hoy les traigo algo muy especial Es esto, esto de albaco ¿Y qué es esto? ¿Y qué pierda es esto? Pues esto, esto es una declamación de Canva Florencio De mi tío que envade cáncer Vamos a hacer esta declamación porque Porque aquí pues Canva, Canva fue el que reclama, pues No es el que se pone a hablar así como bellaco, pues Pero bueno, vamos a comenzar con la declamación, como debe ser Antes de comenzar, pues Antes de comenzar, pues Veinte minutos después Un, un poquito, pues Típico de lo Canva, ya tu sabes 346 minutos más tarde Comencemos Mierda que estoy nervioso, mierda, estoy nervioso Mierda, a ver Mucho, mucho más tarde A ver por favor, ya consultate, mierda, consultate Ya mierda Una vez que al tirahí Con otro me fui a bañar Un Canva cantó al pasar La copla que dice así Vámonos pa' Yapa, porongo Que la vida es bien barata Cuatro quesillos por medio Y una pelada de Yapa No pues Lo que oí bastante fue Y sin que nadie más traje Antes que el sol se apague El porongo me encontré Llegué con huecho del turista Cabaringo la procesión Que fue muy buena ocasión Pa' poder pasar de vista ¿Qué será que las devotas Serán de cualquier lugar? Por una que es regular Hay 20 chocotas Una encontré medio medio Aunque matarte gotita La cara así muy bonita Lo demás Ni pa' de medio Le hice pa' su gambeta Ella fue puro zorrojo Haya pintuta esos ojos Que se bebían de reserva Y pa' dejárselo de presión No dispongo Eran esos ojos grandos Como un par de huevos pino Este piropo a Lucho Y se paché la pelada Este... Me da el fuego de su mirada Pa' encenderme yo te pucho Por poco de allá me encurro A ver que se encocorró Y con esa boca de pororo Contestaba ¡Ja! No seas burro Pero es como dice el refrán Que el burro consigue todo Por perseguir a su modo Yo continué con mi afán La tenía ya media controlada Ya la noche fue poqui Después del poqui po poqui Se le acabó la burrada Así empezaron no mierdo A adorecer los gamotes Y a esperar que de mi trote Comenzara su rendimiento La mujer que entrega entero al corazón Al hombre Es digna de compasión Porque el hombre Es muy matreo ¡Hola! ¡Hola carajo! Y esta ha sido una buena semana Espero que te haya gustado Si te gustó Pues ponle like Y nos vemos en la próxima mierda ¡Pela huevierda! ¡Pela huevierda! ¡Pela huevierda! ¡Pela huevierda! ¡Pela huevierda! ¡Pela huevierda!